Le quiero dedicar este tema bien fuerte Y los que ya saben que... Todo el mundo con la mano arriba, chalanda, así con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba, así Maseándola Como dice ahí, grito de guerra, grito de guerra, así ¿Y quién la canta? Si es verdad que tú lo quieres Entonces, ¿por qué me llamas y me dices para? Para confundir mi cara, si es verdad que tú lo quieres Entonces, ¿por qué me llamas y me dices para? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Suena el teléfono como una vibra Y cuando lo contesto yo escucho Y tú me dices que me amas Pero no te comprendo a vos ¿Por qué? Porque marcás mi sol y confundes mi interés Y luego dices que el hombre de tu vida es su Contra que no es mujer Que yo no sé casi Con tu sentir la siniestra no es lo que es que él Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Y si es verdad que tú lo quieres Entonces, ¿por qué me llamas? Y me dices bala, para confundir mi alma Y si es verdad que tú lo quieres, entonces por qué me Y me dices bala, para confundir mi alma Tiene que entender que el amor es solo para dos Y en tu camino voy rumbo, ya yo no aguanto más esta situación Por esa maldita yo, yo estoy en una desesperación Baby que me hace triste, que sale del infierno de mi Confuño letras, que oh baby tú no te das cuenta Que mi amor por ti perdió la cuenta Es una cosa grande, muy intensa, que no la puedo ni estresar Oh baby tú no te das cuenta Que mi amor por ti perdió la cuenta Es una cosa grande, muy intensa, que no la puedo, que no la puedo Hey yeah, hey yeah, uh 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 Entonces, ¿por qué me dices palomita para confundir mi alma? Ah, 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 para confundir mi alma. Un beso grande para todas las mujeres. Yo sé yo. Bueno, yo quiero saber cuántas personas han sufrido por un desamor y no aquí. Lo que se va, algún día va a volver. Lo que se va, algún día vuelve. Donde hubo fuego, cenizas quedaron. Así que... Sé que todos regresan a su tierra y la persona que se sabe que te vean suerte, sí. Pero escucharon, ¿cómo dicen? Lo que han pasado por esto, ¿cómo dice Miguel Ángel? Sí. Yo, 507 Flow. Yo todavía siento amargo. ¿Qué cosa? No se escucha. Es el sabor del desprecio de tu amor. Oh, 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 oh. Díselo su cara para que vuelvan. Ponte con la mano arriba. Tú volverás a sufrir. Y bien. Y bien, y bien, y bien. Y bien. Y bien. Oh, 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 oh. Y bien. Y si me robaste entre tus brazos, te manipulaste a tu antojo, no sé cómo insiste y me arreglaste a tu modo, y en las noches como lloro, fuiste hacia aquella botella de licor, que embriagó todo mi corazón, por eso sufrí esa decepción. Tú volverás a sufrir, pidiendo, y qué, tú volverás a sufrir, pidiendo un perdón, yo le voy así en su cara, chica bandido sin traje eres tú, la que una noche vi, la que me dejó llorar. Y el corazón sangrando, mi amor, no sé cómo insiste y me arreglaste a tu amor, tú volverás a sufrir, pidiendo un perdón, tú volverás a sufrir, pidiendo un perdón, tú volverás a sufrir. Miquelada, Freddy Sky, Jogan, Evern Music for Night, you know. Un aplauso para ustedes, you know. Freddy, Freddy, Freddy. Nosotros no nos podemos retirar sin cantar un tema. Yo creo que tú me complacas, hermanito. Pero está pasando algo. Es que yo no vine con la persona que yo cante esa canción, pero yo quiero que usted me ayude. ¿Está bien? Si usted me ayuda, yo la canto. Toda la chica presente que canta este tema. Bueno, vamos, pues. Quieren a continuación, sí. Toda la chica, bien fuerte. ¿Cómo dice? This is my, yo sé que me ama. Yo quiero ver toda la chica cantando bien fuerte este tema. ¿Y adivina qué? Oye. No te importo. ¿Cómo dice? No te importa de estar aquí. Solo y vacíame. Toda la chica presente que canta este tema bien fuerte. ¿Cómo dice? Baja la voz, te pueden oír. ¡Guau! Ahí está Karen. Quiere escucharla. Quiero que la ayude. ¡El colorito! No quiero volver contigo Arriba No se escucha Fuerte el coro No quiero volver contigo No quiero volver contigo No quiero volver contigo No se escucha No se escucha Ahora vamos para la parte del flow Quiero escuchar tu mano ¿Cómo dice? Así Es que no sabes lo que me está pasando Que cuando te veo comienza Y como muero de ser Arriba Arriba Yo sé, yo sé que fallé Y que en el intento perdí Te esperas A mí eso lo sé Y sé que es difícil Pero lo lograré No quiero volver contigo No quiero volver contigo No puedo escuchar Cierra la puerta Y déjame impar Es que no quiero volver a llorar No quiero volver contigo No quiero tu voz No puedo escuchar Cierra la puerta Y déjame impar Quiero escuchar esta parte Así que la canta en puerta con cara ¿Cómo dice? Diga la mujer Así No era así Ella destruyó mi hogar Hoy le digo mucha verdad Para mí yo ya no existe ya No la escuché No te quiero ver nunca más Y no le digo más Si no pasa Y es que no puedo más Quienes que aceptar Que aún tu veas Arriba Y déjase de esperar Con mentiras No te quiero más No te quiero más Que aún no digas que me amas ¿Y cómo lo decís? Es que no extraño aquel momento Y aquel recuerdo cuando jugó a mis hijos Cuando decías te quiero No puedo pensar Yo puedo creer que No puedo creer que No te quiero más No te quiero más ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cierra la mujer Y mi hija No te quiero más Vamos a terminar la canción ¿Sí? ¿Cómo dice? No te quiero más Dejarme impar Y yo le digo así Sé que es muy tarde ¿Y qué cosa? Por tonto te diré Y ella me dice Baja la voz Te pueden oír Los niños duermen ¿Y cómo le decimos Panamá? Puro como dice Tengo que ir Muchas gracias Muchas gracias Panamá Se la quiere hacer 507 Gracias Panamá Un aplauso a Dios Que se lo merece Gracias Besos grandes Sí Fuerte el aplauso Para Eben Music Oye que se oye el aplauso Para los pelados de Eben Music ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias